Bienvenidos a tu canal 100% chileno Cuchufritonio. En este caso te voy a invitar a que veas un proyecto que hicimos hace muchos años atrás. Un PC Gamer fabricado con reciclado con un neumático encontrado en la calle. Lo dejamos impecable y finalmente tuvimos un logro precioso. Así que te invito a mi canal para que aprendas cosas nuevas y en este caso mejoramos un computador. Pero no solamente con belleza sino también le dimos una técnica muy reconocida que se llama torbellino tórico. Con esta refrigeración quedó espectacular. Así que ve lo que hicimos hace mucho tiempo atrás. Todos estos videos los tienes en YouTube y ahora los vamos a ir pasando a Tik Tok de a poquito. En YouTube lo verás paso a paso cada uno de los trabajos realizados. ¡Suscríbete al canal! 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 así que tiene una ventilación buenísima buenísima lamentablemente todos los pc están en compartimientos cuadrados y eso hace que finalmente las piezas se recalienten acá adentro es un refrigerador así que espectacular ahí está nuestro equipo esta es la primera partida partió muy bien le costó un sí tuve que cambiarle la pila y listo amigos configurar la bio y estamos señores estamos listos para jugar así que mis hijos están encantados vamos a ordenar un poquito más los cables vamos a colocarle falta todavía falta en este punto que se ve transparente que no hay nada aquí falta la la botella donde va a ir el líquido refrigerante porque tiene que ir conectado al sistema de refrigeración por líquido así que como tiene que ser un pc gamer de buena calidad listo y los cables hitos que ustedes pueden ver aquí son los que tengo que pasar hacia la pantalla así que es simplemente los cables de la pantalla que no me queda nada porque el de funcionamiento ya está listo el de los 220 volts así que amigos hemos terminado nuestro equipo ahí está pueden verlo funciona pero espectacular eso lo vamos a ver después vamos a jugar vamos a divertirnos y vamos a mostrar las características que finalmente quedaron así que espero que le haya gustado amigos míos mi nombre es dani perto bar y nos estamos viendo el próximo capítulo se dan cuenta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver